¿Tiene alguna carta? No, no, no hay testigos, no hay vecinos. ¿Hay alguna carta? No, no hay ninguna carta. ¿Hay alguna carta de dialogar con alguno de los vecinos? No hubo oportunidad de hablar con vecinos, pero en principio no hubo necesidad de hablar con vecinos. Esperamos primero el resultado de la netropia. Tranquilos, les pido, les pido... ¿La Cámara del Fiscal estaba armada o desarmada? ¿La Cámara del Fiscal? No pasa por armada o desarmada. El fiscal no sabemos si durmió o no durmió. Tenemos horas de data de fallecimiento antes de la cena. La custodia no voy a contestar donde estaba porque no indagué toda la custodia, no tomé testimonial. ¿Había un giliciador en el revólver? No lo puedo aseverar aún, no lo puedo aseverar. Bastantes horas anteriores. Les pido, ustedes me estuvieron rodeando, yo acepté contestarles. Yo vengo, estoy sin dormir, es un hecho muy grave. Es la muerte de un colega, lo siento muchísimo, lo sentimos mucho, creo que todos los ciudadanos. Les pido un poco de respeto y les pido que me dejen a la Fiscalía a trabajar. Cuando yo, la autopsia va a terminar a la tarde, nochecita. No le puedo anticipar eso, no le puedo anticipar. No le puedo anticipar, no tenía silenciador. ¿Nadie escuchó un disparo? Dos fuerzas, dos fuerzas, por favor, no se vamos a hacer. La hora de la muerte no se sabe aún, bastantes horas previas al hallazgo del cuerpo, bastantes. Me dejan, por favor, retirar, me dejan, por favor, retirar. Les pido respeto, les pido respeto. Les pido, por favor, un poco de respeto. Bueno, Antonio, caótico. Sí, pero fantástico trabajo, Soledad. Está bien, la Fiscal pide respeto, pero también... No, me parece muy importante. Pero lo que pasa que es un... Lo que pasa es que es una causa... ¿Me permiten ya trabajar? Es de mucha gravedad para la Argentina. Se tiene trabajando hasta ahora y que pueda dar a conocer. Por el momento estamos con muchísimas medidas para recibir las respuestas en la próxima hora. Doctora, ¿cómo se está llevando a la negra de la muerte? Bueno, ahí ya oficiales de la Prefectura están yendo a escoltarla. Antonio, me parece muy destacable. Nosotros pudimos hacerle una pregunta que creo que es importante en esto, y es si dejó una carta y dijo que no. No, no, y el otro dato es que está hablando de la cena del sábado a la noche, como dato de muerte. Está fijando, Antonio, una data de muerte que hay que seguir cerca. Son muchas horas, no hay ninguna carta, no hay ningún vecino que haya escuchado disparos. Con lo cual, no, lo que va a entrar acá a jugar... Creo que la fiscal no quería hablar, pero ha dicho muchas cosas. Lo que me parece que va a ser de vital importancia es el cruce de llamados. Claro, por eso habló de medidas vinculadas a telecomunicaciones, a cámaras y a rastros, y no quiso hablar de la custodia, posiblemente porque allí hay una zona de bastante irresponsabilidad, porque la custodia, si bien era manejada por el propio Nisman... Nisman no dejaba que subiera al departamento. A ver, vos sos custodia, te dicen, no podés entrar, me esperás abajo, ¿qué hacés? Sí, pero tampoco estaban abajo. No, sí, estaban en la puerta. Yo tengo la información de que en las cruces de llamados, él los convoca a las once y media de la mañana del domingo. Sí, exactamente. ¿Y cuándo se fueron? Es decir, que toda la noche sin custodia estuvo. No, 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 la custodia es permanente la que él tiene. A ver, Nisman lo cita para salir, la custodia está permanente abajo, pero claro, pero lo cita porque a las once y media tenía que irse. Exacto. Entonces le avisa a la custodia que a las once y media de la mañana tiene que retirarse. O sea... La custodia está, está toda la noche. Lo que pasa, por eso acá me parece que es clave el cruce de llamados, porque si realmente, como dice la fiscal, que es sábado a la noche, es decir, lo encuentran casi 24 horas después, es clave qué hizo, con quiénes se comunicó, cuántas veces se comunicó, porque lo que me parece que va a pasar, de acuerdo a lo que dijo incluso la propia Patricia Bullis, va a haber muchos llamados con diputados, muchos llamados previos a lo que iba a ser la reunión de hoy lunes. Vos pensá entonces, dice la fiscal... Murió antes de la cena. Antes de la cena, del sábado. Del sábado. O sea, cuando la fiscal le puso el horario, por lo menos el primer dato oficial de la data de muerte, nos miramos acá, porque no quedaba claro. Porque el domingo... Es la cena del sábado. Porque el domingo el dato que... Lo que veníamos contando era 12 horas antes del hallago del cuerpo. Pero el domingo antes de la cena, ya estaban rompiendo la puerta. Porque el domingo a la mañana, un dato que aportabas a Antonio bien temprano, información que manejabas desde bien temprano, es que a la mañana los diarios de Nisman estaban en la puerta, estaban en el portal, es decir, el número...